Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará y que cuando crezca será grande y fuerte las aves en él la anidarán. Es tan bien como la levadura que toma en sus manos la mujer y que si la mezcla con harina y agua fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos trabaja para que pueda ser tú eres la semilla y el fermento vivo haz que el mundo en mí pueda creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!